Música Buenos días, good morning, aquí saludándolos este día Por aquí ando ya por el garaje con mi esposo, mis niños adentro ya están desayunando Hoy es el día miércoles, sí miércoles perdón, miércoles 4 de marzo Seguimos al mes de marzo, muy bendecido, por aquí pues con un poquito de frío Seguimos inviernito aquí en Estados Unidos, sí Pues quiero mostrarle algo que va a hacer mi esposo Mi esposo se caracteriza por ser un hombre que cada vez que yo quiero algo Él mueve cielo y tierra para complacerme Y esa es una de las razones por las cuales yo lo amo tanto Así que en estos días yo le dije a él que tenía antojo de comer tacos al pastor Pero no así como te lo sirven en el restaurante Que te lo llevan y medio te enseñan la carne Entonces él me va a hacer, ahorita lo está fabricando ya Un mini trompo para que yo pueda hacer mi carne al pastor Y hacer mis tacos en casa en el horno, claro Así que le voy a mostrar que es lo que él está haciendo por aquí en el video Les deseo que tengan un día muy bendecido Que el señor lo bendiga en gran manera del transcurso de todo este día miércoles Así que Por aquí les muestro cómo va el proceso Aquí está la pieza que él consiguió Para que sea la base del trompo También pues le dije que no lo quiero muy muy grande Que sea algo que yo lo pueda manipular bien y meterlo al horno A ver bebé Ya le hizo ahí un orificio Y luego ahora va a poner un punzón Donde vamos a meter la carne, a ensartar la carne Él siempre me anda haciendo cosas así Yo tengo parrillas, asadores Y cuestiones así que él me hace siempre para el verano Porque nos gusta mucho asar carne O me hace pinchotes así gigantes Para poner la carne en estacas como le dicen Y él pues como le digo siempre anda viendo como Con placer a su esposita linda Lo va a enroscar ahí, ¿verdad? Esto lo vamos a enroscar aquí Para que cuando lo metamos aquí Haga el contratuerca y pueda estar brillo apretado Ok O sea va a llevar dos Dos Una ahí encima y otra por debajo de la plataforma Así Ahora el orificio Aquí Eso Y la otra Aquí Excelente A ver si muestro ahí Ajá Ok Perfecto Bravo mi amor Hecho mi amor Que se pongan todos los esposos a hacer un trompito casero Para que todas las espositas les hagan tacos al pastor en casa Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada Yo creo que hoy mismo lo voy a estrenar Porque aquí es friendo y comiendo Yo tengo mucho antojo Como les digo nada me costaría Irme a comer unos tacos al restaurante Pero Yo siempre le digo a mi esposo que no te dan como suficiente carne Como que te quedas con el antojo No porque sean caros Porque aquí un taco que te cuesta como unos 60 de dólar Son baratos pero Como que los vamos a comer más a gusto en la casa Una taqueada al pastor sabrosa Ay amor que excelente Ahora el horno mide un pie Vamos a cortar un pie A partir de aquí Aquí Un pie y luego pues le hacemos punta Le va a hacer punta con que la pulidora Con la pulidora es el Con la pulidora le va a hacer el punzón arriba Por donde vamos a meter la carne y la piña Le voy a poner así como he visto en la receta Cebolla Tocino Pierna de cerdo Y el adobo lo voy a hacer con guajillo Cebolla Ajo Pimienta gorda Clavos de olor He estado viendo la receta en ese canal Que les digo que se llama la vaquita Estoy obsesionada con don Miguel Solo paso viendo ese canal Ahora vamos a cortar Luego le mostramos cuando ya este cortado Ok Por la agulla Bye Chacobala Ahora trae la otra pulidora Ya para hacer la punta De la varilla que está usando Donde voy a ensartar la carne Estoy muy contenta Ahora voy a hacer mis taqueadas Al pastor en la casa Así que Ya saben mis hermanas hermosas Cuando vengan A comer tacos al pastor Al horno hechos en casa Delicioso Al horno hechos en casa Al horno hechos en casa Aquí les mostramos ya el trabajo terminado, el mini trompo para tacos al pastor, miren qué hermoso, quedan 6 personas, claro para la familia, somos 5 y comemos como por 10, esta es la marca para hacer los pedidos, ay que excelente quedo, si quieres uno deje ahí abajo en los comentarios, para ordenar la información ahí abajo en la cajita, miren qué hermoso quedo mi mini trompo, póngalo en la palma, así bebé, qué lindo está, miren cómo quedó, esta es la punta que le hizo él para poder ensaltar bien la carne, ahí les muestro, ahorita lo voy a ir a lavar y más tardecito lo voy a estrenar y por aquí en el video les voy a enseñar cómo va a quedar nuestra taquiza de tacos al pastor, gracias mi cielo. Miren qué lindo quedó mi trompito y esta es la bandeja que voy a usar para que si caen los jugos de la carne caigan aquí y aquí voy a poner mis tortillas pasaditas por el aceitito para servir los tacos, miren qué hermoso, porque yo ya días quería así, si más antes le hubiese insistido él ya me lo hubiera hecho, pero como yo actúo por antojo y últimamente ando con un antojo horrendo de tacos al pastor, así que más tardecito les mostraré por aquí cómo los voy a hacer deliciosos con su cebollita, su cilantro, tortillas, su salsita, hasta ya me lo saboreo, así que aquí les muestro mi trompito que va a ir al horno para mis tacos al pastor, cambio y fuera. Aquí les muestro ya los ingredientes que ya tengo listos para mis tacos al pastor, el chile guajillo, pimienta gorda y clavos de olor, canela, ajo, pimienta y cebolla. Todo esto voy a hacer una pasta, aquí solo me falta la copita de vinagre que le voy a echar, la sal al gusto y voy a hacer una pasta y luego se la voy a poner a la carne para mis tacos. También le voy a echar cebollita maría en rodajas y también le voy a poner unas lainas de tocino, tocino con la carne, con la cebollita y la piña. Así que voy a ir con mi esposo a comprar la carne fresca, la piña, tocino tengo y luego les voy a mostrar cómo la voy a adobar la carne, pero aquí les muestro los ingredientes, solo los voy a procesar y a licuar. Y luego les voy a mostrar cómo voy a hacer mi trompo para hacer mis tacos al pastor, así que cambio y fuera. Aquí les muestro la carne que ya fuimos con mi esposo a traer, los muchachos de la tienda pues son familia de él y ellos le cortaron ya especial, como ahí ellos arman los trompos también para los restaurantes en la tienda mexicana. Le cortaron ya bien delgada la carne lista para que la pongan en el trompo. Ese pedazo déjelo entero ahí, este es la piña que vamos a poner ahí, este lo vamos a poner entero. Y aquí les muestro ya el adobo de las carnes al pastor. Aquí están ya los ingredientes que les mostré en el video. Chile guajillo, pimienta gorda, canela, ajo, cebolla. Y lo vamos a mezclar bien para que quede bien adobada. Ahorita lo voy a hacer así porque tengo demasiado antojo, pero la próxima vez voy a dejar mi carne adobada un par de días para que quede más deliciosa. Ay, no tienen idea del olorcito deliciosísimo que se desprende de este adobo, pero riquísimo. Así que, así se va viendo mi carnita. Ya vamos a ir preparando el trompo. Y cuando ya lo tenga bien armado, ensamblado, les voy a mostrar cómo quedó. Y al horno se ha dicho. Así que cambiamos. Aquí está ya Don Especialistas en Carnes. Me está ayudando a armar mi trompo. ¡Gracias! 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 Por Dios Superó todas mis expectativas Ya mi esposo lo dejó listo Tiene piña abajo Piña arriba Tocino La pierna de cerdo Ahí está Nane Que es el que está dando el punto de vista El adoro quedó deliciosísimo Y ahora va para el horno Así que Cambio y fuera Estoy ya por aquí Haciendo mi salsita para los tacos Mi salsita taquera Para los tacos al pastón Y así se ve Lo voy a dorar un poquito Y luego lo voy a licuar Tengo también por ahí una salsa macha Que lleva chile guajillo Chile de árbol Y luego se le agrega aceite Aceite de oliva Le pongo un poquito de consomé de pollo Y también le pongo dos ajos Y luego que ya está toda esta salsa hecha Le añado cacahuates y ajonjolí Y por ahí la tengo mi salsita también Que siempre la hago para mantenerla aquí en la casa Más esta salsita Voy a picar unas rodajitas de aguacate Por aquí tengo ya El cilantro que voy a picar Y mi cebollita ya picada Limones, aguacate Y bueno Esto va a estar Tremendamente sabroso ¡Gracias! 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 La salsita macha que les mencioné, esta salsita es algo exquisito, tiene cacahuates, ajonjolín, chile de árbol, chile guajillo, cebolla ajo y aceite de oliva. Ahí se ven las semillitas de ajonjolí, este es algo exquisito con todas las comidas, a mi me encanta con todo. Y así se llama salsa macha, que también la voy a acompañar, va a acompañar a mis taquitos al pastor, cilantro, cebolla, ya picadita para los tacos. Limón y aguacate. Así se va viendo ya, ya mi cocina ya limpie también, aquí no ha pasado nada. Y por aquí, la salsita deliciosa. Dentro de poco solo voy a esperar a que dore un poquito más y la voy a licuar. Esta salsita le gusta mucho a mi esposo y pues luego él le añade un poquito de más picante, porque le añado el picante en polvo, ya que el niño y yo casi no comemos muy picante. Esto va a estar deliciosísimo y por allá se ve ya, don trompo, don taco al pastor, deliciosísimo. Miren que riquísimo. Así que pronto estaremos comiendo ya nuestros taquitos al pastor. Ya nos disponemos a almorzar, así quedó nuestra carnita al pastor, bien surtidito, aguacate, cebollita, cilantro, la salsita taquera, salsa macha. Y vean que sabrosura. Luego lo vamos a meter de nuevo al horno, ahorita solo servimos los primeros tacos y esto no se termina. Está delicioso. Yo quiero piñita en los míos, amor. Que delicioso. Así que aquí les muestro que es lo que vamos a almorzar. Y al rato les veo porque ya mi bebé está revuelto por allá. Así se ven mis tacos que me voy a saborear. Así los quería, llenitos de carne. Que no me den una carnita enseñada. Miren que sabrosura. Mis niños ya disfrutando. ¿Ricos mi amor? Papi, no tenía hambre casi. Delicioso. Así que así vamos a comer al que ya comió buen provecho. Y que disfruten sus alimentos como nosotros vamos a disfrutar ahora. Ya terminamos de almorzar y quiero mostrarles que no le hicimos ni cosquillas al trompo. De verdad que si comen unas 10 personas de mi trompito, miren qué delicia. No tengo palabras porque es raro que me quede sin palabras. Pero ahorita le digo a mi esposo que este trompo superó todas mis expectativas. Está pero delicioso. No sé si pueden ver por la cámara la delicia. Miren, eso está soltando jugo todavía. Lo acaban de sacar del horno mi esposo. Por ahí estoy calentando más tortillas porque le voy a mandar unos taquitos a los muchachos de la tienda. Que me sacaron, tuvieron la amabilidad de cortarme la carnita y mandarme ya la carne en rebanaditas para que no me costara hacer el trompo. Y pues mi esposito lo armó. Y la verdad que todo, todo quedó delicioso. La salsa taquera me quedó exquisita. Y aquí voy a armar ahorita los tacos de los muchachos y más al ratito les veo. Ya regresé de dejar unos taquitos a los muchachos de la carnicería. A la tienda mexicana donde va mi esposo. Estaban muy contentos con su comidita porque les cayó a tiempo para la hora de la cena. Ya cayó la noche por aquí. Creo que aquí me voy a despedir. Ya con mi esposo pues tomando cafecito. Mi esposo trajo pan recién hechecito. Y por aquí saludándole ya a mis bebés. Ahí se escuchan jugando. Ojalá ya hayan tenido un día miércoles muy bendecido. Ya pues la semana va avanzando nuevamente. Aquí las lluvias no paran. Y pues con muchas noticias lamentables. Sigue todavía pues la emergencia por el coronavirus. Por favor cuídense mucho. Tomen todas las medidas de precaución. Y pues lamentamos todas las pérdidas que hubieron también humanas en Nashville, Tennessee. Por los tornados que sorprendieron a estas personas en horas de la madrugada. Hasta el día de hoy ya se contaban más de, creo que 24 muertos. Y todavía siguen buscando personas. Hay heridos. Y siguen buscando entre los despojos de las casas. Si hay sobrevivientes. Así que me da mucho pesar escuchar este tipo de noticias. Y pues que Dios nos guarde a todos en el hueco de su mano. Yo les deseo lo mejor. Les mando todo mi cariño a toda la gente que me ve aquí en Estados Unidos. Chile, Brasil, México, Honduras. Gracias, gracias. Siempre les doy gracias por su tiempo. Porque el tiempo es muy valioso. Y si usted presta unos minutos de su tiempo al día para este video. Pues que Dios lo bendiga grandemente. En el video de ayer les dejé información acerca de los beneficios que se reciben aquí en Estados Unidos. Para los niños nacidos por aquí. Hablando de las agencias federales de WIC y del EBT. La food stamp o los cupones de alimentos. Ojalá que esa información les sirva. Si tienen cualquier duda, pues escríbanme por aquí. Denle like. Suscríbanse. Y gracias. Gracias por pasar por su canal. Anita en Alabama. Que descansen. Y les espero en el siguiente vlog.